En el mundo del fútbol soccer hay de uniformes a uniformes, unos muy bonitos y elegantes, otros que no lo son tanto y otros que ya de plano no sé qué estaban pensando los diseñadores y más aún qué estaban pensando los encargados de autorizar dichos diseños. Estamos muy cerca del mundial de Rusia del 2018 y muchas selecciones ya han estado presentando sus nuevos uniformes, pero hay un caso que a mí me ha llamado mucho la atención y este es el caso del nuevo uniforme de los leones indomables. Este es el caso de la selección de Camerún. Este uniforme de Camerún me ha llamado mucho la atención por dos cosas, la primera es la siguiente. El diseño sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar, en la parte delantera tiene un gráfico moderno del clásico león que representa a la selección africana, se aprecia que en los ojos se encuentran los escudos de la Federación del Combinado y en el cuello se aprecian los colores de la bandera de Camerún. Y el punto número dos es esta, la selección de Camerún quedó fuera de la próxima Copa del Mundo de Rusia 2018, situación que al parecer no le ha importado a los encargados de dicha selección africana, que aún sabiendo que no irán a Rusia, para ellos no hay motivos para poder sacar un nuevo diseño en su uniforme. En mi opinión, el uniforme me gusta, pienso que está fuera de lo común, pero sigue teniendo identidad y sigue siendo fiel a la selección y a sus orígenes como nación. El detalle del león es a mi forma de pensar, imponente. La selección de los leones indomables se quedaron sin boleto para ir a Rusia 2018, pero lo que sí tienen es un nuevo jersey que sin duda alguna da mucho de qué hablar. Si te gustó el video te invito a que des un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Deja en la caja de comentarios qué te parece este nuevo uniforme. ¿Crees que está bonito? ¿Crees que está feo? ¿Horrible? Tu opinión cuenta. Gracias a la gente que se ha estado suscribiendo en los últimos días a este canal. De verdad, muchas gracias. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.